Gracias por continuar en su segmento Conexiones. Bueno, a mi espalda se encuentran un grupo de jóvenes de la ciudad de Masaya que están actualmente recibiendo el taller de desarrollo de habilidades para la empleabilidad realizado por INDE. Acompáñenos y conozcamos un poco más. Jóvenes en la ciudad de Masaya participaron en el taller de desarrollo de habilidades para la empleabilidad con el objetivo de darles a conocer la oportunidad del mercado laboral y las técnicas para la búsqueda creativa de empleo. Entre los temas que se impartieron en el taller está la búsqueda creativa de empleo, el mundo del trabajo, entre otros. La metodología impartida en este taller hace posible que los participantes sean capaces de desarrollar nuevos conocimientos y puedan mejorar sus actitudes hacia la empleabilidad. Los jóvenes participaron en diferentes dinámicas didácticas, entre ellas la dinámica de la torre, en la cual consistía en construir la torre más alta, evaluando la creatividad, trabajo en equipo, resolución de problemas y comunicación asertiva. Talleres como estos les permiten a los jóvenes que comprendan la importancia de desarrollar al máximo sus habilidades para la empleabilidad y poder conseguir un empleo digno. Este ha sido parte del trabajo que India ha estado realizando, talleres de desarrollo de habilidades para la empleabilidad a jóvenes de diferentes puntos en Masaya con el objetivo de brindarles nuevos conocimientos y habilidades para que en un futuro los puedan poner en práctica. ¡Gracias!